Y así, ¡Kyu! ¡Vámonos! El lado derecho con Skelvik y sigue, y disparo y gol. La primera que toca y para adentro de Ibra. Es la primera que tiene el armarón bonita con Pavón por el centro, toque para Ibra. Y trata de acomodarse, pisa la pelota, da el trazo, bolea. Filtra, Vela, ¡Vela! ¡A el arquero! Y luego Diego Rossi toca para Carlos. La llegada de Vela de primera, queda la deriva. Tocando, Vela regresando. Otra vez, mete a Sol, mete el servicio, remate. ¡Gol de Los Ángeles! ¡Gol de Diego Rossi! ¡Gol del Uruguayo! Ya empataron el partido y hay mucho tráfico en las áreas. Así es, Pietra. Se veía venir porque el equipo estaba insistiendo sobre la portería rival de Bingham. ¡Ibra, otra, Ibra! ¡Gol del Galaxy! ¡Lo dejaron solito y ya les clavó dos en catorce minutos! ¡Dos en catorce! ¡De locura! ¡De locura el día de hoy! Silverman y Segura realmente no sé qué es lo que intentan en las dos ocasiones. Pavón, Pavón, al otro lado va llegando alguien, va llegando alguien. ¡Gol de Christian Pavón! ¡Otro más! ¡Sigue el tráfico en las áreas! ¡Y pongan las luces rojas! ¡Tres por uno! ¡Christian Pavón! ¿Qué nos van a decir del balón? ¡Rápidamente la transición! ¡Uy! ¡Al disparo! ¡Balón al centro, Blessing! ¡Ah, con habilidad! ¡A la fuera! ¡Tres y cuatro al remate! Carlos Vela mete centro, peligroso, pero... ¡Y Carlos Vela busca el 27! ¡Mete centro! ¡Dos minutotes! ¡Disparo rebotado! ¡Esta es... ¡Gol de Blessing! ¡Me quedé esperando y el árbitro no dijo! ¡Fuera de lugar! ¡Así quedó! ¡Diego Rossi! ¡Diego pasa por uno! ¡Pasa por otro! ¡Mete centro! ¡Tres y cuatro! ¡Y cinco al remate! ¡La quieren hacer de sorpresa para Rossi! ¡Rossi! ¡Marc Anthony! ¡Cántanos! ¡Balón a la derecha! ¡Carlos! ¡Gol! ¡Se los dije! ¡No sirve en blanco! ¡Carlos Vela! ¡Ya empató el partido! ¡Su gol 27 del torneo! ¡El super extra ultra goleador! ¡Resteca con la... ¡32-50! ¡Viene el servicio para Rossi! ¡Rossi! ¡Qué buena parada! Pues ahí el Tico González Terminó quedándose con el balón No va a poder seguir Puede ganarle un juego A Galaxy Y aquí Diomandé Tenía la última parada Otro servicio de esquina de Rodríguez ¡Cabezazo! ¡La que te has perdido! Aunque fuera en casa No se esperaba la buena reacción Esta parecía Tuesta Jugando ya Brian De frente ¡Rodríguez! ¡Rodríguez! ¡Buen proci канface! Tico González No se esperaba la... ¡Roreno! ¡Rens din cua…. ¡Buen proci Kosovo! ¡ER Rogers» Price eso no ha sido